La venta de electrodomésticos creció un 20% interanual en el primer semestre del año. Los más vendidos fueron equipos de aire acondicionado, heladeras, cocinas, televisores y lavarropas. El informe elaborado por la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales señala además que las importaciones tuvieron una caída del 43,1%. Las ventas al exterior tuvieron como principales destinos a Brasil, Paraguay y Uruguay. Nuevas viviendas para familias de la localidad de Coronel Vidal en el partido de Mar Chiquita. Mediante una videoconferencia, la presidenta Cristina Fernández encabezó la entrega de 40 viviendas ejecutadas a través del programa plurianual de construcción de viviendas financiadas por el Estado Nacional. Son casas que se entregan totalmente equipadas y forman parte del programa que proyecta la construcción de 300 viviendas con una inversión del Estado superior a los 18 millones de pesos. Estamos ejecutando, si Dios quiere, gracias a la bondad del gobierno nacional, 300 viviendas en el partido de Mar Chiquita, de los cuales acá en Vidal tenemos 200 en plena ejecución. Yo estoy acá con una familia que es una de las 40 adjudicatarias que vamos a comenzar a entregar hoy. De las 200 que estamos ejecutando acá en Mar Chiquita, en Coronel Vidal, hoy vamos a hacer la primera entrega de 40. Dentro de dos meses vamos a estar entregando otras 40 y así sucesivamente hasta antes de un año terminar las 200 o las 300 que tenemos en ejecución. Cerca de 7 millones de argentinos viajaron por el país en la primera mitad del año. Según la Cámara Argentina de Turismo, esta cifra representa un aumento del 1,7% respecto al año pasado en igual periodo. La entidad aseguró que el turismo se mantiene activo durante todo el año y los argentinos eligen los fines de semana largos para conocer la variedad de propuestas que ofrece cada provincia. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar